Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Atención, atención, vamos todos a cantar Atención, atención, vamos todos a bailar Cinco ratositos vi que bailaban bien el twist Cinco ratositos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Cuántos quedan? Cuatro Cuatro ratositos vi que bailaban bien el twist Cuatro ratositos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Cuántos quedan? Tres Tres ratositos vi que bailaban bien el twist Tres ratositos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Y ahora cuántos quedan? Dos Dos ratositos vi que bailaban bien el twist Tres 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 ratosito vi que bailaban bien el twist Tres ratosito vi que bailaban bien el twist Tres ratosito vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llegó ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Ninguno! Ningún ratoncito vi que bailaban bien el twist Ningún ratoncito vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y los ratones devolvió Soy Vera, la pulga viajera y hoy visitaré Irlanda Irlanda es un país hermoso, conocido por sus castillos, sus bailes folclóricos y sus praderas llenas de tréboles También es muy famosa por sus leyendas y personajes Y por eso estaba emocionada encima de poder grabar algunas de estas historias con mi cámara último modelo Justo en ese preciso momento un vendedor me habló sobre los duendes llamados Leprechauns Son unos seres muy rápidos y escurridizos que nadie, nadie, nadie ha podido capturar en fotos ni en videos Pero él logró dibujarlos, atrayándolos con una arma secreta Una flauta especial para duendes Y así comenzó mi misión Capturar un duende con mi super cámara Primer intento Utilizar la flauta para traerlo con la música Fue muy lenta Segundo intento Distraer al duende con un caldero de oro Todo el mundo lo sabe Los duendes aman el oro Tenía que idear un plan para grabarlo con mi cámara y que sonara la flauta al mismo tiempo ¡Eureka! Al fin se me ocurrió grabar la música primero Ahora sí estaría lista para capturar el duende con mi cámara ¡No! ¡No! Gracias Hola, soy el primero en llegar Primero Último ¡Primero! ¡Último! Nelson, fuiste el último en llegar ¡Último! Este pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Este pececito quiere brincar A la una, a las dos y a las tres Otro pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Estos pececitos quieren brincar A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres Se dan un besito Y se van ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¿Y el cerdo? ¿Y la oveja? ¡Miau! ¿Y el perro? ¿Y la vaca? ¡Miau! ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? ¡No sé! ¿El cocodrilo? ¡No sé! ¿El cocodrilo cómo hará? Es muy difícil de imitar Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Entonces escucharle Espera, esté tranquilo Para oír al cocodrilo ¿El cocodrilo cómo hará? A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo ya se va A ver vengan ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! Y el cerdo Y la oveja Y el perro Y la vaca ¡Miau! ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? ¡No sé! ¡El cocodrilo! ¡No sé! Querido cocodrilo Cuando has venido Dime si tú quieres que le diga A la gente Y aunque un cocodrilo siempre alegre puede estar Sus lágrimas tú puedes escuchar Y el cocodrilo cómo hará Es muy difícil de imitar Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Entonces escucharle Espera, esté tranquilo Para oír al cocodrilo Y el cocodrilo cómo hará A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo ya se va ¡El cocodrilo ya se va! ¡Caminar! Correr Salzar Salzar Agacharse Caminar ¡Correr! Correr ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Agacharse! Damas y caballeros Niños y niñas Ahora con ustedes ¡Y con respuestas! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Atención! Pero no me gusta cuando estoy dormido Que un gato se ponga a maullar En cambio está lindo el sonido Que tiene los besos que me da mamá Me gusta el sonido que tiene el silbido Por eso me pongo a silbar Sonido es aquello que hace la gente Cuando comienzan a gritar No viene sonido si no hay ningún ruido El silencio se puede escuchar Hay tantos sonidos que casi me olvido Que lindo sonido es cantar Hay tantos sonidos que casi me olvido Que lindo sonido es cantar No? 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 ¡Hola! Tapita y sus deseos Tapita era una hadita sumamente distraída. Por la ventana del salón miraba todo el día. Deseaba hacer otra cosa y no estar en la escuela. Por la ventana vio un pajarito que volaba libre afuera. Su deseo de ser ave se hizo realidad. Pero cuando le dio hambre, tuvo un problema de verdad. Las aves comen gusanos y mucho asco eso le daba. Así que deseó ser un árbol que de la luz se alimentaba. Y de repente se había convertido en un árbol muy tupido. Pero con el pasar del tiempo, notó que era aburrido. Al no poderse mover, deseó ser otra cosa. Algo lindo y colorido como una mariposa. Pero al pasar por la escuela, vio jugando a sus amigos. Se volvió a convertir en hadita y todo fue muy divertido. Tapita aprendió a ver la vida con optimismo. A veces queremos ser otra cosa, pero es mejor ser uno mismo. A mi mono le gusta la lechuga. Lanchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón. Muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga. Lanchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón. Muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga. Lanchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón. Muy contento sentado en el balcón. Muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga. Lanchadita sin una sola arruga. Él la come con sal y con limón. Muy contento sentado en el balcón. 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 Abre el paraguas, que llueve fuerte Cierra el paraguas, que ya pasó Abre la puerta, para que entres Cierra la puerta, cierra el portón Abre tus brazos, para abrazarte Cierra tus brazos, que se enojo Abre los ojos, que ya es de día Cierra los ojos, que dormilón Abres el grifo, y el agua sale Cierra el grifo, que se secó Abre la boca, y pega un grito Cierra la boca Abre el paraguas, cierra el paraguas Abre los ojos, cierra ahí Abre el paraguas, que llueve fuerte Cierra el paraguas, que ya pasó Abre la boca, y pega un grito Cierra la boca, cierra el paraguas Cierra la boca, cierra el paraguas Cierra la boca, cierra el paraguas Y los coquíes que cantan tan bonito Forman su propia orquesta con todos los demás Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico Y si estoy lejos, lo extraño de verdad Porque aquí tengo amigos en la escuela Mi cuarto, mi familia y tantas cosas más Tengo las playas y montañas cerquita Y por las mañanitas veo el sol brillar Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico Y si estoy lejos, lo extraño de verdad Porque aquí tengo amigos en la escuela Mi cuarto, mi familia y tantas cosas más Tengo las playas y montañas cerquita Y por las mañanitas veo el sol brillar ¡Víctor! ¡Llegué! Hola Vera, ¿qué tal? ¿Qué haces con esa cámara? Filmando una película para el cine ¿Y por qué me estás filmando a mí? Yo no soy un actor Sonríe, Víctor, que estás en cámara Entonces, ¿qué te parece ser un actor de reparto? Porque claro, yo seré la actriz principal ¿Y cómo vas a ser la actriz principal si tienes la cámara y estás filmando? Eso es lo de menos, Víctor ¡Vamos, sonríe! ¡Tú siempre tan serio, muchachos! Vera, vamos a ver las fotos Sí, 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 eso va a pasar Pero antes necesito que digas algo romántico a la cámara ¿Algo romántico? ¡Sí! ¡No! ¡Me quedé sin baterías en el momento más interesante de la película! ¡No! Vera, y ahora que estás sin batería en la cámara ¿Qué te parece si nos muestras las fotos de tu último viaje? Bueno, claro que sí ¡Te cuento! Estuve en Irlanda Su capital es Dublín Visité los impresionantes acantilados de Moer Conocí una pulga duende Y adivina qué Fui a la catedral de San Patricio Me encantan los cuentos de tus viajes ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! A bailar como sea 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 Atención, atención, no se puede equivocar Atención, atención, vamos todos a cantar Atención, atención, vamos todos a bailar Atención, atención, vamos todos a cantar Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Cuántos quedan? ¡Tres! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Y ahora cuántos quedan? ¡Dos! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist Vino el gato negro y uno se llevó ¿Cuántos quedan? ¡Uno! Tres ratoncitos vi que bailaban bien el twist 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 Vino el gato negro y los ratones de Borja Soy Vera, la pulga viajera Y hoy visitaré Irlanda Irlanda es un país hermoso Conocido por sus castillos Sus bailes folclóricos Y sus praderas llenas de tréboles También es muy famosa por sus leyendas y personajes Y por eso, estaba emocionada encima de poder grabar Algunas de estas historias con mi cámara último modelo Justo en ese preciso momento Un vendedor me habló sobre los duendes llamados Leprechauns Son unos seres muy rápidos y escurridizos Que nadie, nadie, nadie ha podido capturar en fotos ni en videos Pero él logró dibujarlos Atrayéndolos con una arma secreta Una flauta especial para duendes Y así comenzó mi misión Capturar un duende con mi super cámara Primer intento Utilizar la flauta para atraerlo con la música Fue muy lenta Segundo intento Distraer al duende con un caldero de oro Todo el mundo lo sabe Los duendes aman el oro Tenía que idear un plan Para grabarlo con mi cámara Y que sonara la flauta al mismo tiempo ¡Eureka! Al fin, se me ocurrió grabar la música primero Ahora sí, estaría lista para capturar el duende con mi cámara ¡Noooo! ¡Gracias! ¡Hola! Soy el primero en llegar ¡Primero! ¡Último! ¡Último! ¡Primero! ¡Último! Nelson, fuiste el último en llegar ¡Último! Este pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Este pececito quiere brincar A la una, a las dos y a las tres Otro pececito quiere nadar Nada por arriba, nada por abajo Estos pececitos quieren brincar A la una, a las dos y a las tres A la una, a las dos y a las tres Te dan un besito Y se van ¿Cómo hace el gato? Y el cerdo Y la oveja Y el perro Y la vaca Pero alguien sabe ¿Cómo hace el cocodrilo? No sé ¿El cocodrilo? No sé ¿El cocodrilo? ¿Cómo hará? Es muy difícil de imitar Parece aburrido Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Y entonces escucharle Espera, esté tranquilo Para oír al cocodrilo ¿El cocodrilo cómo hará? A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo ya se va A ver vengan ¿Cómo hace el gato? Miau Y el cerdo Y la oveja Y el perro Y la vaca Pero alguien sabe ¿Cómo hace el cocodrilo? No sé ¿El cocodrilo? No sé Querido cocodrilo ¿Cuándo has venido? Dime si tú quieres que le diga A la gente Y aunque un cocodrilo Siempre alegre puede estar Sus lágrimas tú puedes escuchar Y el cocodrilo ¿Cómo hará? Es muy difícil de imitar Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Entonces escucharle Espera esté tranquilo Para oír al cocodrilo Y el cocodrilo ¿Cómo hará? A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo Ya se va El cocodrilo Ya se va Caminar Caminar Correr Salzar Agacharse Caminar Correr Saltar Agacharse Damas y caballeros Niños y niñas Ahora con ustedes ¡Y doble pata! ¡Atención, atención! ¡Wii! ¡Atención, atención! ¡Wii! ¡Wii! ¿Eh? ¿Ah? ¡Muai! 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 Sonido es aquello Que llega a mi oído Mis manos lo pueden lograr También es sonido Lo que hace mi tío Cuando se pone a bostezar ¡Muai! Pero no me gusta Cuando estoy dormido Que un gato se ponga a maullar ¡Muai! Me gusta el sonido Que tiene el silbido Por eso me pongo a silbar Sonido es aquello Que hace la gente Cuando comienzan a gritar No viene sonido Si no hay ningún ruido El silencio se puede escuchar ¡Shh! Hay tantos sonidos Que casi me olvido Que lindo sonido es cantar Hay tantos sonidos Que casi me olvido Que lindo sonido es cantar ¡Muai! 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 ¡Hola! Tapita y sus deseos Tapita era una hadita sumamente distraída Por la ventana del salón Miraba todo el día Deseaba hacer otra cosa Y no estar en la escuela Por la ventana Vio un pajarito Que volaba libre afuera Su deseo de ser ave Se hizo realidad Pero cuando le dio hambre Tuvo un problema de verdad Las aves comen gusanos Y mucho asco eso le daba Así que deseo ser un árbol Que de la luz se alimentaba Y de repente Se había convertido en un árbol muy tupido Pero con el pasar del tiempo Noto que era aburrido Al no poderse mover Deseo ser otra cosa Algo lindo y colorido Como una mariposa Pero al pasar por la escuela Vio jugando a sus amigos Se volvió a convertir en hadita Y todo fue muy divertido Tapita aprendió a ver la vida con optimismo A veces queremos ser otra cosa Pero es mejor ser uno mismo A mi mono le gusta la lechuga Lanchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Lanchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón A mi mono le gusta la lechuga Lanchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Muy contento sentado en el balcón Muy contento sentado en el balcón Lanchadita sin una sola arruga Lanchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón 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 Abre el paraguas, que llueve fuerte Cierra el paraguas, que ya pasó Abre la puerta, para que entres Cierra la puerta, cierra el portón Abre tus brazos, para abrazarte Cierra tus brazos, que se enojo Abre los ojos, que ya es de día Cierra los ojos, que dormilón Abres el grifo, y el agua sale Cierra el grifo, que se secó Abre la boca, y pega un grito ¡Cierra la boca! Abre el paraguas, cierra el paraguas Abre los ojos, cierra y... Abre el paraguas, que llueve fuerte Cierra el paraguas, que ya pasó Abre la boca, y pega un grito Cierra la boca, cierra la boca ¡Rápido! Lento Rápido Lento Rápido Lento Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico Y por las playas me gusta caminar Ver a la gente con ropa de colores Que son como las flores, me puedo imaginar Y los coquíes que cantan tan bonito Forman su propia orquesta con todos los demás Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico Y si estoy lejos lo extraño de verdad Porque aquí tengo amigos en la escuela Mi cuarto, mi familia y tantas cosas más Tengo las playas y montañas cerquita Y por las mañanitas veo el sol brillar Amigo mío, yo vivo en Puerto Rico Y si estoy lejos lo extraño de verdad Porque aquí tengo amigos en la escuela Mi cuarto, mi familia y tantas cosas más Tengo las playas y montañas cerquita Y por las mañanitas veo el sol brillar ¡Víctor! ¡Llegué! ¡Hola, Vera! ¿Qué tal? ¿Qué haces con esa cámara? Filmando una película para el cine ¿Y por qué me estás filmando a mí? Yo no soy un actor Sonríe, Víctor, que estás en cámara Entonces, ¿qué te parece ser un actor de reparto? Porque claro, yo seré la actriz principal ¿Y cómo vas a ser la actriz principal si tienes la cámara y estás filmando? Eso es lo de menos, Víctor ¡Vamos, sonríe! ¡Tú siempre tan serio, muchachos! Vera, vamos a ver las fotos Sí, 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 eso va a pasar Pero antes necesito que digas algo romántico a la cámara ¿Algo romántico? ¡Sí! ¡No! ¡No! Me quedé sin baterías en el momento más interesante de la película ¡No! Vera, y ahora que estás sin baterías en la cámara ¿Qué te parece si nos muestras las fotos de tu último viaje? Bueno, claro que sí Te cuento Estuve en Irlanda Su capital es Dublín Visité los impresionantes acantilados de Moer Conocí una pulga duende Y adivina qué Fui a la catedral de San Patricio Me encantan los cuentos de tus viajes ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! A bailar como sea 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 Hola ¿Quieres seguir disfrutando de videos como este? Activa las notificaciones y entérate cada vez que subamos un video nuevo